Francisco Crespo de Novalab Ibérica, premio al suplemento 2019 en Innovación Médica. Pues este galardón significa el reconocimiento, el reconocimiento a la labor que intentamos aportar justamente a nuestros clientes y a nuestros pacientes. Entonces, para nosotros es un gran orgullo. La verdad es que estamos apostando por integrar nueva tecnología, por desarrollar programas que nos permitan justamente sacar el máximo provecho de la misma para que las personas con diabetes puedan gestionar lo mejor que puedan su condición. La verdad es que muy bien, muy bien, muy cómodos. La verdad es que se facilita mucho. ¡Gracias!